¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, soy Ferquendo y veo por el reflejo ahí abajo como un tío con una máscara. Es como el de viernes 13, voy a decir martes 13. No nos va a matar porque nosotros vamos a irnos ya a colarnos por este agujero que nos va a llevar a... ¿A qué es eso? ¿Qué coño? ¡Qué bicho máscara! Esta es la máscara, ¿no? La máscara del Jack Sparrow. No, ¿cómo se llama el actor este? Da igual. Es la máscara. Nos enfrentamos contra la máscara. Vale, es muy fácil, ¿no? Porque te pego una hostia. Probablemente... No entiendo mucho el significado de esta pelea, pero... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está como cargando... ¿What? Bueno, tú pégale mucha hostia, sí, ya está. Vale. A la medio, a la izquierda, medio... Toma, ahí te llevas la hostia. Ahora supongo que tendré que lanzarlo, ¿no? Vale, perfecto. Vale, es eso, eso es así. Muy bonito. Este nivel está interesante. Las cosas... ¡Qué me da, que me da, que me da! A ver, vamos a intentar seguirlo. No debe ser tan complicado. Es este por huevos. ¡Ah, vale, vale! Tienes que darle dos golpes, si no, no funciona. ¡Dios! ¡Qué forma de perder el tiempo! ¡Joder! Si en realidad es súper fácil este bicho. Es seguirlo. No es un trilero, de verdad. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Este! Tienes que darle dos veces, si no, no vale. ¡Coño! Me hacen las trampas. Por cierto, estoy con la energía hecho un cristo, ¿eh? ¡Pa, pa! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! Sigamos los patrones. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Dios! Vale, soy bastante bueno en esto. Yo creía que no, pero sí, soy bueno. Soy bastante pro. Bueno, ahora está en la última vida. Va a estar, hijoputa, no, lo siguiente. Ahora vuelve, haciendo el mongolo. ¡Mongolo style, eh! Ahí está. ¡Tela marinera! ¡Tela marinera! Yo creo que este, pero vamos. ¡Madre mía, qué bueno que soy! Tengo una visión catastrófica. Pues ya está, ya no hemos pasado el bicho este. ¡Suelta monedas, eh! No, no me suelta monedas. Muy mal, me parece muy mal. Puta alergia, macho. He dado muchos puñetazos. Eso traduce en muchas monedas. Casi me muero. Estoy a medio corazón de vida, que creo que cuando sales ya se te recomponen. O más le vale. Más le vale, porque... joder. Vamos a entrar al siguiente mundo. Esto es como una pirámide. Nos toca meternos en una pirámide, seguro lleno de trampas, de momias y de personas muertas. Bastante muertas, de hecho. ¿Puedo subirme aquí, no? No puedo subirme aquí. Joder. ¿Esto qué? ¿Qué? ¡Ah, son mini momias! ¡Qué bonitas! Hijas de puta, seguro en un futuro voy a pensar que son poco hijas de puta, pero bueno. Mientras tanto... ¡Tan tochas, eh! Son momiones, momiones. ¡Hijo de puta! Me ha dado la pequeñita. ¿Qué haces por culo? Mira cómo van corriendo hacia ti. Hay dos caminos. Joder, he tenido que coger el malo. Miseria, muertos. Adiós. ¡Hostias! ¡Qué rebote más raro, pegado! Sigamos. Creo que estamos dando vueltas. ¡Hola, hola! ¡Son escorpiones! Creo que no es recomendable que te toque la cola de los escorpiones. Creo que te pueden llegar a hacer un pelín de daño. Y incluso te pueden llegar a envenenar. Seguramente. No pensé que no. Aquí todo te putea. Bueno, a ti te ignoro. Aquí todo tiene forma de momia. ¡Qué horror! Como me encantan a mí tanto las momias. Vale. Primer trofeo que es como un cuadro de Botticelli. De Guattacholli. Momia, hijaputa... Lo voy a tirar contra esta otra moneda. Necesito monedas, así que... vamos a ir pegando, hostias. Bueno, también necesito ya... también necesito ya esto que vemos arriba, que no sé cómo voy a llegar, para conseguir rubis. ¡Otro! Pero esto está lleno de bichos de estos feos. Horrorosos. Ya tenemos dos mil monedotes. Somos ricos. Pues vayamos por aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! Digo, verás como me caiga ahora. No pienso coger ese cofre. Seguro que no me sale rentable. Al final sí que habrá que tirarse por aquí. Bueno, al menos hay monedas. No sé si es lo que hay que hacer, pero... Está bueno. A estos habrá que darle. Vale. ¡Eh! ¡Hostias! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones es esta cosa! Venir aquí, chicos. Voy a coger esto. Y hacer esta cosa para meterme adentro. Vale. Con los cojones al cuello, tío. Con los cojones al cuello. Aquí hay unas cosas de estas que... ¿Es probable que tendría que hacer esto? Sí. Sí, pero lo he hecho mal. Lo he hecho al revés. Vale. Perfecto. ¡Ah! Si hago así... ¡No! ¡Pero no te pires! ¡Lol! ¡Me he caído aquí! ¡Qué curioso! A ver. No me leas y sigue con el puto pinche gameplay. Creo que... Creo que... Es un mecanismo demasiado simple. Y me estoy rayando la cabeza, pero... Pero a lo tonto. Ahora, si subo, va a subir más la plataforma. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué bueno que soy! ¡Coño! Me merezco... Me merezco... ¡Pua! Me merezco... Lo que no me merezco... Madre mía. Me da un trofeo. Que es como un anillo. Hostia, estamos al principio otra vez. No pasa nada, chicos. Vamos a tener cuidado. Porque hay que ir por este camino. ¡Ah! Mira. Otra cosa de estas. Estamos yendo rápido. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? O sea... Si pego esto, se muevo. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Gol! No sé cómo lo he hecho, pero he subido. Vale. He llegado. O sea, ahora ya no me preguntéis cómo, ni nada, pero yo he llegado y es lo que me vale. Vale. No entiendo los mecanismos de los cuadrados esos. ¡Qué puta fumada, señor! Vale. Eh... Por aquí... Si metí por aquí... Vale, va a ser por aquí, verdad. Cuidado, eh. ¿Qué es eso? Tiene mucha pinta de arenas movedizas que me llevan al mismo sitio de los rinocerontes fantasmas de los huevos. A ver, vamos a intentar conseguir otro rubí. Un bol de Wario. Interesante. No sé qué afición tiene en este lugar. Por las cosas estas. Es que no las entiendo, tío. No las entiendo. Ya habrá más rubíes por el mundo. Que es que no entiendo los niveles de los cuadritos esos. No entiendo cómo van. Es imposible. Está por encima del límite de mi comprensión. What the fuck? What the fuck? Por favor. Oriéntame bien. Ahí está. Ahí estoy. Bien orientado. Aquí... Bueno. Un ajo que está bien. Otro sitio para conseguir un rubí. Espero que no sea de cubos. Sí, sigue siendo cubos. A ver. Sin decir que el láser por los láser Jiggle C son peligrosos. Ir circulando... Tengo que... Dar como un culazo. Y rápidamente tirar para acá. Vale. Mire, hay algo... Hay cosas que sí que entiendo. Ah, está al otro lado. Está al otro lado. Bien. Perfecto. Así me gusta hacer las cosas. Consiguiendo los rubíes. No sé hablar, pero quiero un rubíes. Cuidado. Bueno, un carapolla que no quiero. No me hace falta. Medusas. Medusas ahí. Vale. Pues si voy a necesitar una medusa para entrar por ahí. Yo no sé si con esto puedo... Que tiran rayos seguro. Tenía mucha pinta. Vale. Pues dentro tenemos. Vale. Esto tiene pinta más habilidad que... 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 Hacer cosas locas. Una habilidad que no tengo, también te lo digo. Pero oye. Sí, pero creo que te falta... En tus movimientos te falta decisión. Gira demasiado rápido la hija de... La última... Gira demasiado rápido. No es que gire demasiado rápido. Es que no para. No... No hace parada. No tiene parada. No estaciona. Tú sabes lo infernal que puede ser eso. No hace parada. Tu puta madre. Vamos a este. Y... Nos metemos por aquí. Rápidamente. Hacemos esto. Vale. Ahora... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Me acabo de emocionar. ¡Ay! Mira. ¡Ay Dios! Luego eso lo cortaré. Y... Creeréis que... Que he estado dos minutos con esto. Y os puedo asegurar que no. No he estado ni de huevos. Ahora me caigo aquí. Es que ya me da igual. La vida me ha hecho duro ya. ¡No sufro con vuestras tonterías! ¿Esto qué coño es? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Aparato de mierda. Vale. Debe ser como que le tengo que dar en las cosas que se iluminan. Y va explotando y soltando monedas. Vale. Dame muchas monedas. Me ha gustado ese bicho. Es interesante. Como revienta todo. Un cofre. Con un dedal especial. Este ca... No, 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 no. Yo quiero el bol de Wario. Me lo merezco, hombre. Faltaría menos. Un ring de lucha que vamos a omitir. Me lo llevo conmigo. Ares mi amigo. Es el momio. El momio amigo. Es mi amigo. Vale. Vale. Y ahora le damos aquí y ya nos podemos meter. Y nos hemos metido limpiamente. Me voy a morir aquí. O sea... Todo el mundo lo sabe. Hay que hacer como... Saltos muy precisos. Tila. 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 Esto no lo hace cualquiera, eh. Esto hay que tener... Los... Vale. Y es que lo demás me da igual. ¿Para qué quiero más? Por favor, que se termine ya este mundo. Porque lo estoy sufriendo mucho. Además llevamos... Pues... Fácilmente llevaremos una hora. Paso de cargarme a vosotros. Debe ser útil esto, ¿no? Toma. Se está bugueando de una forma rara. Todo para un gato de mierda. Hola. Hasta luego, amigos. Pájaros... 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 Momia... O sea... ¿Qué mierda pájaros momia? Lo activamos para que haya un cofre por ahí... Perdido en la mano del mundo. No. Alejado de la mano del mundo. Un ball de Wario bastante... Poco escondido. Ha sido muy fácil encontrarlo. Dentro de que... Ahora mismo no se encuentran las cosas nada fácil. Vale. ¿A qué monedos? Quiero monedos. Quiero monedos. Oh, sí, 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 sí. Quiero esto. Bueno, necesito a la momia o la cosa esta. Hola. Necesito pasarme este nivel, ¿eh? Eh, eh, eh. Uy, el rayo de mierda. Casi me la llega a liar. A ver si puedo entrar sin lagueo. ¿Qué mierda de nivel hiciste? Inmenso. What the fuck? Eh, como os diría yo. Este minijuego, eh, era larguísimo. Pero vamos, larguísimo y si te caías, volvías a empezar. Me he tirado como 20 minutos. Por eso lo resumo y de hecho no vais a ver imágenes para que el vídeo no sea de 57 minutos coma tres. Pero... Telita, telita. Plataformas puras y hijas de puta. Muy hijas de puta. Bueno, sigamos con el vídeo que ya queda poquito. A ver, no, no vamos a alargar esto más, coño. Quería conseguir el rubí. Lo que me ha costado, Dios. Tira pa... No, ahora no, te tires. Tengo un miedazo. Tengo un miedazo. Por aquí arriba no se puede. Vale. 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 Si es que estoy, estoy con los cojones de corbatísima, eh. Pero una corbata imponente. ¿Ahora dónde tengo que ir? Vale, ya os pillo, ya os pillo. Vale. Necesito vuestros cuerpos. Os vais a utilizar. Oh, oh. Fuera, coño. Lo necesito utilizar a varios. Adiós. No. Lo he utilizado mal ahí, eh. Este, por ejemplo. Que... Es bonito. Tiene buenos genes. Vale. Adiós. ¿Ves? Te vayas a tomar por culo. Te ves. Vale. Eh... Aquí un trofeo que voy a conseguir. Una GameCube. Wow. Hostia, es trofeaco, eh. Trofeaco. Mira, una Esfinge. El trofeillo es bueno, eh. Vamos a ver si tengo suficientes. Yo creo que sí, pero vamos muy justos. O sea... Porque había... He visto todos los niveles que había, pero hay algunos que no me he podido pasar. De hecho, son dos los que no me he podido pasar. Teniendo en cuenta que hay ocho niveles por juego y hay seis rubios que poner... Yo creo que he ido súper justo, eh. Pero me ha servido suficiente para... Tener la puerta para entrar. Que lo veremos en la siguiente parte. Espero que no sea tan... Mortal como esta. Me duele la cabeza a un huevo. Y he tenido que dividir la grabación en dos días. Seguramente dos horas de grabación de gameplay. Este juego cada vez se va complicando más. Espero que te haya gustado. Suscríbete, comenta y dale apoyo porque se lo merece. Chao.